Os he prometido grandes protagonistas en esta posición y estamos justo al lado de uno de los grandes fichajes que ha hecho el Barça para esta temporada. ¿Qué tal, Kika? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Ya entiendo un poco de catalán. Bueno, si quieres continúo en catalán la entrevista. Bueno, lo más importante, está a punto de empezar el partido. ¿Qué sensaciones antes de jugar tu primer partido en casa en el Johan? Nerviosa, pero como estoy acostumbrada, nerviosa, pero en un buen sentido, ¿sabes? Es bueno estar aquí en esta casa, nuestra casa, es increíble. Ahora lo hablábamos, claro, tu último recuerdo aquí no es muy bueno, porque el año pasado el Barça le ganó 5-0 al Benfica. No sé si la sensación de pasar a formar parte de aquel club en aquel momento de la veía es muy lejana. Ahora eres parte del Barça. ¿Qué recuerdo tienes de tu último partido aquí? Sabes, perdimos 5-0 cuando estaba en Benfica, pero al final fue también un aprendizaje. Aprendizaje, porque al final es Barça y estábamos jugando contra el mejor equipo del mundo. Y claro que pensamos siempre que queremos ganar, pero es Barça. Y ahora estar de este lado es como una sensación diferente, claro, pero como ha dicho, es Barça y es muy bueno. Y jugar en casa es lo mejor con nuestra afición, con nuestras personas, con nuestra familia. Estoy muy contenta, muy feliz y con muchas ganas de jugar con los mejores jugadores del mundo también. ¿Qué tal estos primeros días de pretemporada aquí que hemos visto que parece que lleves toda la vida aquí? Ella jugando, marcando, ¿cómo está yendo? Creo que también mi personalidad ayuda porque soy portuguesa y hablo y tengo, creo, tengo que tengo una buena energía. Y como ellas también me han recibido muy bien. Todas son muy profesionales, muy cariñosas también. Entonces, bueno, ha sido muy fácil de me adaptar. Claro que tengo mucho tiempo. Estoy aquí hace un mes, entonces tengo mucho tiempo aún, pero creo que estoy indo bien en un buen... Pero en portugués, si no, no pasa nada. Un buen camino. Pues tal cual, lo mismo, un buen camino. La última, Kika, un pequeño secretito. ¿Cómo ha sido el día? ¿Hoy estás un poquito más nerviosa? ¿Ha sido diferente? ¿Cómo ha ido un poquito? ¿Cómo vives tú un día de partido? Mi padre está aquí, ha llegado hoy, entonces con mi familia, con mis amigos, cuando están cerca de mí, es más fácil de dirigir, dirigir las cosas y es una ayuda también, pero siempre un poquito nerviosa o ansiosa, pero no es en un mal sentido, es bueno y me gusta sentir eso porque es porque si siento, es porque tengo nervios y ansiedad, es porque siento, entonces es muy bueno, muy buenas sensaciones y con muchas ganas de empezar esta temporada.